Bueno y a todas esas mujeres que siempre les gusta estar a la moda, radiantes, bellas, hermosas, aquí en Symbol Moda con Estilo vas a encontrar las últimas tendencias en moda, ropa 100% industrial colombiana, traída directamente desde la ciudad de la eterna primavera Medellín, vas a encontrar exclusividad por supuesto, todas las prendas que venden aquí son diferentes estilos, diferentes colores, mejor dicho últimas tendencias en marcas y moda solamente aquí en el centro comercial, Fiesta Fontibón local 037 y les recuerdo que Symbol Moda con Estilo también tiene boletas para todos ustedes por compras superiores a 20 mil pesos se van a poder llevar grandes premios, recuerden solamente por el mes de mayo y junio aquí solamente en el centro comercial Fiesta Fontibón. Centro Comercial Fiesta Fontibón